¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar Todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea Pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo en mí, te amo a ti, amo tus imperfecciones Cada arista y temoré Si das todo de ti, todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras, hermosa, tú estás El mundo se derrumba De tu lado no me separará Mi perdición, mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Que sigue cantando, sigue sonando esa voz Eres tú Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo en mí, te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada arista y temoré Si das todo de ti, todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú das todo de ti Dame todo Cartas que muestran nuestro corazón Arriesgo mi vida Por tu amor Todo en mí, te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada arista y temoré Si das todo de ti, todo daré De mí, mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti